La Secretaría de Salud Jalisco registró 778 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 379.659 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron 30 fallecimientos, con los que la entidad llega a 16.077 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.345.714 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 23.868 casos.